Felicidades Yuri, que te la pases padrísimo en tu cumpleaños. Amiga Chayo, mil felicidades, pásatela súper bien, salud. Te deseamos que cumplas muchos más, llenos de salud, te queremos mucho, felicidades. Feliz cumpleaños Rosario, te queremos mucho, que cumplas muchos años más, con mucha salud y que Dios te bendiga. Esa mi Yuri, espero que pases un cumpleaños feliz, que seas la más alegre y que disfrutes cada momento de tu vida. Tu amigo que te quiere con mucho cariño. Muchísimas felicidades Rosario, que te diviertas mucho, que sigas cumpliendo muchos años y nos sigas invitando a estas agradables reuniones, con mucha creatividad. Muchos abrazos, que cumplas muchos más, con mucha salud. Buenas noches. Hola hermana, espero que te la pases muy bien y que te haya gustado todo lo que organizaste, que todos tus amigos estén aquí y te la pases súper. Muchas felicidades tía, un abrazo, te quiero mucho. Muchas felicidades. Felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias, te queremos. Pues muchas felicidades Chayo, qué gusto estar aquí contigo después de esta pandemia y de esta temporada tan terrible que hemos vivido. Es un gusto estar con ustedes, muchos años de amistad, casi 50 años de ser amigas. Y pues bueno, muchas felicidades, gracias a todos por siempre tomarme en cuenta, por ser parte de su familia. Y bueno, pues felicidades Chayo, que lo disfrutes mucho y te quedó increíble tu traje. Felicidades. Chayito, muchas felicidades aquí de parte nosotros, te agradecemos esta invitación y que tengas una buena noche llena de artistas aquí en tu aposento. Gracias por todo. Lástima que las cosas prohibidas no puedan durar, oh no, aunque quisiera que parar el mundo no sea... Hola, ¿cómo estás? Vine a felicitarte a tu cumpleaños. Happy birthday to you. Chaparrita bella, te deseo lo mejor. Bueno, estamos aquí nuevamente después de un ratito de aquella vez que bailamos Madonna. Deseo que te la pases súper bien. Feliz cumpleaños tía, gracias por todo, te quiero muchísimo. Rosario, te deseamos muchas felicidades, que cumplas muchos años más. Gracias, estamos felices de estar contigo y lo mejor en este día y mañana que sea tu cumpleaños, el lunes que es tu cumpleaños. Felicidades. Hola Rosario, te deseamos un feliz cumpleaños, que los disfrutes mucho esta noche, te queremos y agradecemos mucho que nos hayas invitado. Disfruta, es tu día y sea muy feliz sobre todo. Gracias. Felicidades. Felicidades desde los 15 años, 12, 15, 20, 40, Madonna, yo es 53. Que sigas contigo, que sigas contigo, muchos, muchos años. Que te vuelvas a hacer chévere. Gracias. Hola Rosario, te doy un gran abrazo, te felicito, que bien actúas. Muchas felicidades, feliz cumpleaños mi amor, te amo. Hola, buenas noches, muchas felicidades Rosario, que pases una excelente noche. Te quiero mucho. Hola Ros, te queremos mucho, ya estamos listos para celebrar, por fin. Hasta que se nos hizo. Ahora sí, a festejar con todo, venga. Chayito, Yuri, muchas felicidades, que sigas cumpliendo muchos años más. Un abrazote ahorita y un abrazote ahorita que te va, ahorita que llegues aquí con nosotros. Muchas felicidades, Chago. Hola Ros, muchísimas felicidades, sabes que te quiero mucho y te deseo muchísimas felicidades hoy y siempre. Hola Ros, muchísimas felicidades, deseo que te la pases de lo mejor y pues todos los éxitos. Gracias. Hola Rosario, buenas noches, qué noche tan bonita, espectacular. Esperemos que te la pases súper bien y que cumplas muchos años más. Te deseamos lo mejor del mundo y bueno, estamos aquí para pasárnosla bien, muy bien contigo. Un abrazo fuerte. ¡Feliz cumpleaños y que vive el rock! ¡Feliz cumpleaños y que vive el rock! lo que de. Está guapísima, ya la vi, y que te la pases muy bien. Felicidades. Estamos lo mejor siempre, mucho éxito en todo lo que hagas. Feliz cumpleaños, mis mejores deseos. Buenas noches, amiga Yuri, muchísimas gracias por la invitación, no me podía faltar tu cumpleaños. Vengo con mi amiga Alicia Villarreal y por supuesto, con mi hermano, amigo del alma, Laureano Brizuela. Yuri, lo mejor el mundo. No hay fecha que no se cumpla, querida Yuri. Felicidades, enhorabuena. Estás hermosa. Estamos aquí con todo, sin miedo al éxito. Vamos. Yuri, muchas felicidades. ¿Qué? Muchas felicidades a Yuri. Felicidades. A Yuri. Gracias. Hola, mucho gusto. Felicidades, Yuri. Felicidades, Yuri. Felicidades. Felicidades, Yuri. Estamos súper contentos de estar contigo, acompañándote en tu cumple. Muchas felicidades. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Vengo aquí a felicitar a Yuri de Eric Rubin, de parte de Eric Rubin. Muchas felicidades a Yuri, alias Chayito. Muchas felicidades. tía, tía, te queremos desear feliz cumpleaños, te queremos mucho, te hemos aprendido mucho, te admiramos también bastante, gracias por formar parte de nuestra vida y por hacernos tan felices. Gracias, tía, por enseñarnos tantas cosas, por ser una segunda madre para nosotras y una tía grandiosa. Eres para mí una hermana, te quiero mucho y gracias por compartir esos momentos con nosotros. Te amo. Feliz cumpleaños, señorita. Te agradezco todos estos años de estar juntos, de buenas, malas situaciones, pero aquí seguimos. Te agradezco todo. Muchas felicidades, muchas más de estos. Si te encuentres triste, llámame que tu soledad alejaré. Y de esta linda te haré de ver recuerdo si no te podías que las horas están iluminando. que difícil dibujar tus brazos no te haré de ver que la muerte que te hagas. Te haré de ver que la muerte que te haré es de la muerte. No recuerdo el ángel de tus señas, ni siquiera puedo hablar de ellos, de otra cosa que no siento. La mente cuando va a caer en marea, por tu distinto de conservación, que intenta caer y se anda la fe, que me encanta ese paso del amor. La mente cuando va a caer en marea, mostrando respeto en el dolor, activo mecanismo de defensa, para que no se aude por el sol. La mente cuando va a caer en marea, mostrando respeto en marea, te has alineado lleno de proyectos, hombros cargados y zapatos viejos. La mente cuando va a caer en marea, por tu distinto de conservación, que intenta caer y se anda la fe, que me encanta ese paso del amor. La mente cuando va a caer en marea, mostrando respeto en el dolor, activo mecanismo de defensa, para que no se aude por el corazón. La mente cuando va a caer en marea, es caer en marea, no logro describirte, es una foto gris, apenas perdida, y la verdad, está bien cumpliándolo. Intento dibujar, pues eso espero que así ya no fue, por mucho que no intento, y si les reconoce, con todo lo que amamos, es dejarlo de la estrella. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, como baja la marea, llena un reto y escuchar, ¡Qué pena! Muchas gracias!